¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, que me estás hablando? ¿Saulo, eres a mí a quien estás persiguiendo? Y entonces Saulo, ¿y qué tengo que hacer? Y ahí comienza toda su historia de conversión. ¿Cómo Dios le hizo entender cuál es el camino de la verdad? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y no encontramos a Dios. Y entonces, aquí todos tienen miedo, pero hay otra figura, segundo elemento, Bernabé. A Bernabé siempre se le considera bondadoso, servicial, generoso. Un hombre afable. La esponja que sabe, entonces, chupar y tener ahí los problemas. Y luego, como decía San Francisco de Sales, tragar amargo y escupir dulce. Esto es lo que nos está diciendo y esto es lo que está ofreciendo hoy también la palabra de Dios. Queridos hermanos, ante las dificultades y los problemas, miremos profundamente cuál es el designio de Dios, para que podamos también nosotros escupir esa palabra dulce del Señor que nos ayude a cambiar, a mejorar nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.